Música Hola amigos del canal Random, por fin, por fin llegamos al final de esta saga Hasta que salga en otra película, claro, hablaremos de... El culto de Chucky, o Chucky 7 ¡Dentro vídeo! Andy está cenando con Rachel, la cual ha descubierto en internet que ha estado relacionado con varios crímenes y el chaval le pone antecedentes Una excusa perfecta para hacer un breve resumen de la saga Total, que la chica se larga y Andy se va a su casa mágica, donde las cosas se mueven solas Andy parece que no está muy bien del coco y se divierte torturando a la cabeza de Chucky que guarda en una caja fuerte Pero a pesar de todo, el muñeco sigue siendo un bromista y le da un susto Aunque podemos ver claramente lo que usaron para mover la cabeza ¡Por favor, disimulad un poco los efectos! Alguno que otro os estaréis haciendo la siguiente pregunta ¿Cómo es posible que Andy tenga la cabeza de Chucky? ¡Pues muy buena pregunta! En los postcréditos de la maldición de Chucky Durante los créditos iniciales tenemos un resumen de lo acontecido en la maldición de Chucky Y van saliendo distintas publicaciones de internet con fotogramas sacados de la película anterior ¡Fotogramas! ¡Tanto costaba hacer fotos! Nika fue declarada estar más loca que una cabra y le realizan una especie de tratamiento de choque Con las descargas, el cuerpo de Nika se mueve Y uno de los enfermeros pincha el pie para demostrar al otro que ella no siente nada de cintura para abajo Pero un momento, si ella no puede caminar ¿Por qué tiene callos en los pies? ¿Y por qué se mueven los bolígrafos que están en la bandeja? A Nika la trasladan a Harrogate, un centro de salud mental de vigilancia media Allí conoce a uno de los enfermeros, Carlos Que le dice que no quiere ser su amigo Pero luego le cuenta que su novio tiene esquilerosis múltiple Además, le regala unos chicles y luego la ignora Pero entonces, ¿váis a ser amigos o no? Señor guionista, aclárese por favor Nika comienza a integrarse en Harrogate Y conoce a varios pacientes Entre los que está Malcom Que tiene personalidad múltiple Por eso lo de varios pacientes Estas son las cosas que no entiendo ¿Habéis usado al mismo actor que hizo de policía en la película anterior y que encima muere? ¿Será que como Chucky 6 era muy mala No había más actores que quisieran salir en la 7? El psiquiatra propone una terapia de grupo donde hay varios pacientes y tiene preparada una sorpresa para Nika Un muñeco good guy llamado Chucky Y al igual que en otras películas, vemos que el muñeco es diferente en cada plano Aquí tenemos el Chucky original y aquí el de AliExpress ¡Pero mira ese ojo! ¡Si es que está deforme! Nika tiene una visita, Tiffany, que es la tutora de su sobrina, Alice De repente de este cenicero empieza a salir humo Cuando antes no ¿Y quién estaba fumando? Tiffany le dice a Nika que Alice ha muerto Y que le dejó como regalo el muñeco Es el Chucky del ojo deforme ¡Pero miradlo! ¡Si parece el vengador tóxico! Para rematar, vemos un papel sobre la mesa Que desaparece y que vuelve a aparecer ¡Es el poder de la magia vudú! Chucky se da un paseo y encuentra un bisturí para ir a matar a Nika Pero la chica ha intentado suicidarse ¡Ojo! La iba a matar, pero va y le salva la vida ¡Venga, vale! Me voy a creerlo de que no quiera matarla lentamente ¿Y cómo es posible que en un centro psiquiátrico cualquiera pueda agarrar un bisturí? ¡Al menos deberían estar guardados bajo llave! Encuentran a una de las pacientes sin vida Junto a él, un charco de sangre que indica que el culpable fue Chucky Y ni aparece la policía, ni interrogan a Nika Ni la trasladan a otro hospital, ni nada Dan por hecho que se suicidó y todo arreglado Andy quería ver a Nika y a pesar de mostrarle la cabeza de Chucky al psiquiatra Este sigue sin creer que lo que queda del muñeco tiene vida ¿Y no sería mejor grabar a Chucky cuando te está hablando en tu casa para demostrar que está vivo? Nika insiste al doctor para que le demuestre que Chucky no está vivo Así que pone sus dedos sobre la llama y vemos que el muñeco no reacciona El psiquiatra derrite parcialmente el plástico de sus dedos Pero luego vemos que están como antes ¡Otra vez cambiaron el muñeco! Claire se lleva a Chucky y cuando va a tirarlo le muerde Pero el doctor sigue sin creer que el muñeco tenga vida Pero yo en lo que realmente creo es en la cadena de errores Chucky muerde a Claire, pero vemos que la manga no tiene ni marca ni sangre Vemos que lleva la camisa por encima del hombro Pero ahora tiene el hombro descubierto Y otra vez lo lleva por encima Seguimos con el hombro, nuevamente lo lleva descubierto En el mismo plano el doctor tiene la corbata doblada Mientras Claire fatalea vemos que el doctor lleva la corbata bien puesta Cambia el plano y la corbata está doblada porque chaque está encima Y ahora vuelve a llevarla bien puesta A Claire le ha dado un ataque de pánico y tienen que sedarla Además le ponen varios electrodos para controlar su ritmo cardíaco Me parece estupendo lo de los electrodos De verdad te lo digo, me parece estupendo Pero lo que me parece mal es que en un plano tenga dos a su izquierda Y en el siguiente plano solamente uno Claire no puede moverse, así que Chucky aprovecha para matarla a placer En esta muerte tan, comillas, comillas, original, comillas, comillas Vemos que la cabeza de Claire cae tres veces al suelo en distintos planos El error es que el suelo está lleno de sangre y de nieve cuando cae la cabeza Pero en los dos planos anteriores no había sangre en el suelo Ya para rematar la escena vemos que la cabeza sale disparada lejos de Chucky Pero el siguiente plano está en sus pies Y por último, para descojonarnos totalmente Vemos la mano de alguien que empuja la cabeza a los pies de Chucky ¡Error épico! Resulta que el psiquiatra utiliza la hipnosis para convencer a Nika de que es culpable y abusar de ella Pero llega Chucky dándole un botellazo y ofreciendo a Nika un trozo de cristal para matarlo Que cambia de un plano a otro Andy llega al hospital y pide que le dejen ver al doctor o a Nika Pero como no le dejan pasar, suelta una hostia Y encima, de no llamar a la policía, lo encierran en el psiquiátrico ¿Pero esto qué es? ¿Pega un puñetazo y ya está loco o cómo funciona esto? Al psiquiatra le llega otro muñeco de Chucky, el que envió Andy Ya son tres lo que hay dentro del hospital Mientras tiene en sus manos el Chucky del pelo trasquilado Vemos el abrecartas con el que abrió la caja y cómo cambia de posición gracias a la magia voodoo La siguiente que va a morir es Madeleine La cual consiente que Chucky le meta la mano hasta la garganta y más allá Pero antes de eso, la enfermera le quita el zapato de Chucky Porque podría usar los cordones para suicidarse Pero no se da cuenta de que lo tiene agarrado de forma distinta en cada plano Y como pasó anteriormente, ni rastro de la policía Y se deshacen del muñeco, pues porque sí A tomar por culo las pruebas y la cena del crimen Con dos cojones El psiquiatra vuelve a intentar aprovecharse de Nika Y recibe otro botellazo Podemos ver que junto a su mano no hay nada Pero sorpresa, ahora hay cristales Es que no me lo creer tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Encima ahora son tres Chucky's Más la cabeza que tenía Andy en su casa ¡Cuatro en total! La explicación es por un conjuro vudú que descubrió en internet De verdad, si alguien ha encontrado en internet conjuros vudú que funcionen Mencionen, por favor, mandadnos un mensaje Y os daremos tres eurazos Tres eurazos si nos dais eso De verdad, por favor Hácenos ese favor, ¿de acuerdo? El plan de Chucky resulta que nos matará Nika O por lo menos eso dice ahora Así que pasa su alma al cuerpo de la chica Que ya puede caminar Mientras esto ocurre Vemos que el doctor está ahora en distinta posición Y los cristales han vuelto a desaparecer Pero esto, ¿a quién le importa habiendo tantos Chucky's? ¡Fiesta! Al final, Nika se va del hospital con Tiffany Y dejan encerrado a Andy para que cargue con toda la culpa ¿Y por qué se queda un muñeco ahí? ¡Fin! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¿Conocen la iniciativa de los Vengadores? ¡No! ¡Pues debe ser el único chato! Me imagino que os habréis fijado Que en este vídeo no ha habido ningún tipo de realismo, ¿verdad? La explicación es sencilla Queríamos que llegarais al final Y ahora sí Con energía Os lo dedico ¡Realismo! Bueno chicos, pues hasta aquí la saga de Chucky El canal random ¿A dónde le tengo que dar? ¡Car! ¡Papá! ¡Dale a la campanita! Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones ¡Oh, Carl! ¡Ahora sí me van a avisar! Recordad que si os ha gustado el vídeo ¡Dale un like! Y si no conocías el canal ¡Suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!